Gracias por seguir amigos televidentes y Nubia Galván, coordinadora del CONADIS, manifiesta que las instituciones públicas han cumplido con un 60% de la inserción laboral de las personas con discapacidad, mientras que las instituciones privadas han cumplido con un 90%. A propósito de la inserción laboral de las personas con discapacidad, el empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores, está obligado a contratar al menos a una persona con discapacidad en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y actitudes individuales. Observándose los principios de equidad, Nubia Galván, quien es la coordinadora del CONADIS, refiere que son pocas las instituciones que están cumpliendo con la ley, a diferencia de las privadas, que se puede hablar de un 90%. Sin embargo, existe un grupo de un 30% de las instituciones públicas que aún no cumplen, claro que muchas indican que vienen inconvenientes de quito, a veces no existen apartidas, o si no, también las vacantes las dejan en la capital. Por ende, mi llamado a cada una de las entidades públicas y privadas, que por favor, cumplamos a cabalidad esta ley que va en beneficio de cada una de las personas con discapacidad. Durante este año 2011, el CONADIS ha llevado a cabo campañas sobre la inserción laboral para crear conciencia en cada una de las instituciones, sean estas públicas, privadas, para que dentro de su grupo de trabajadores puedan contar con una persona con discapacidad. Desde el año 2006 estamos socializando este tema, insertando laboralmente a las personas con discapacidad, y seguiremos trabajando incansablemente por lograr, colocar, involucrar, insertar a personas con discapacidad a cada una de las instituciones públicas y privadas. En lo personal, esta es una satisfacción muy grande, ir a algunas instituciones y ver que cuentan con personal con discapacidad. Otra de las cosas que realizan, receptan las carpetas de las personas que están buscando algún empleo, se contactan con la empresa que lo requiere. Y las personas que aún no han dejado sus currículos aquí en las oficinas del Consejo Nacional de Discapacidades, estamos listos para atenderlas y para poder colocarlas a nivel de, ya a partir del mes de enero del año 2012. Un llamado a cada una de las entidades públicas y privadas, que por favor, sí. De acuerdo a la ley, el empleador que incumpla con este numeral será sancionado con una multa mensual equivalente a 10 remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general. Y en el caso de las empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad nominadora será sancionada administrativa y pecuniariamente con un sueldo básico. Con imágenes de Hugo León, para Tilemar, Prisín Garra. A seguir cumpliendo porque es ley de la República. Y justo cuando hemos hablado de este tema, les presentamos algunos testimonios de las personas con capacidades diferentes, que por supuesto, unas ya han sido reinsertadas y otras esperan que se lo haga. Después de haber conocido las declaraciones de la coordinadora del CONADIS sobre el tema de la inserción laboral, fue allí que visitamos varias entidades, entre ellas el gobierno provincial. Conocimos a Cristian Darío Chila Vélez y a Walter Nazareno, los cuales nos comentaron que a pesar de su discapacidad, esto no les ha impedido para desenvolverse laboralmente. El empleo lo obtuve a través del CONADIS, un poco actua, pero contento. ¿Difícil? Sí es difícil, porque son pocas las instituciones que nos brindan la oportunidad de la inserción laboral. En el caso de Walter, lleva aproximadamente dos años trabajando en el gobierno provincial, en asistencia de personal y atención al cliente. Asegura que fue difícil para él en un inicio, pero recalca el apoyo constante por parte de sus compañeros. Sí, excelente, ¿para qué? Nos tratan muy bien, somos compañeros y... Para Darío, su hija y su esposa son el pilar fundamental para salir adelante. Eso es, creo que el apoyo de la familia, la unión familiar es lo más importante para nosotros. Pero esa no es la única historia, son tantas las que tenemos por relatar, de aquellas personas que tal vez usted no las conoce, que se encuentran en alguna empresa, sea pública o privada, y otro de ellos es Carlos Mejía. Trabaja en una empresa privada, lleva aproximadamente cuatro años, tiene discapacidad física, pero eso no ha sido un impedimento para laburar. ¿No es que tan difícil fue el hecho de tal vez integrarse a las personas, o tal vez sentiste un poco de discriminación? No, al principio, claro, porque a veces he sido una persona sana, porque nadie está a salvo de cualquier accidente, ¿no? Entonces yo no soy el último ni el primero, ¿no? En el caso del gobierno provincial existen nueve personas con discapacidad que se desenvuelven en diferentes áreas. Eso es muy resaltable de esta administración. Entre las entidades que pudimos conocer y que encuentran con personas con discapacidad está el municipio, gobierno provincial, registro civil, Banco Nacional de Fomento y demás empresas, sean estas públicas o privadas. Bueno, mi mensaje para los compañeros con discapacidad es la preparación, ante nada, el estudio, el estudio. Tenemos que estudiar, tenemos que superarnos. Yo ahorita estoy en octavo ciclo de ingeniería en administración de procesos, estudio en Robamba. Mientras no demos las oportunidades a las personas con discapacidad, quienes también son capaces de adquirir conocimientos, de esforzarse día a día, no podremos decir que hemos logrado una provincia incluyente y sin barreras. Para Telemar, Priscila Rá. En otros temas, amigos televidentes, luego de que se anunciara a nivel nacional el incremento en cuanto a la cedulación por primera vez y renovación, ya se dieron las primeras reacciones en los usuarios en esta dependencia en el Cantón Quirindé, quienes manifestaron que esto afectará seriamente al bolsillo de los ciudadanos. Ya se hicieron notar las primeras reacciones por parte de los usuarios en el registro civil de Quirindé por el alce en el pago de la cédula de identidad y otros documentos más. Y es que fácilmente se podía notar al ingresar a esta dependencia que estaban ubicados los nuevos costos en una cartelera de exhibición para que la ciudadanía se vaya enterando de lo que deberá cancelar si va a obtener algún documento. Es exagerado. Sí, muy exagerado el valor. Sí, también veo que solamente se han implementado el valor. Claro que no. Ayer me dijo la renovación a 6 dólares. Pero ahorita dije que ya subió vuelta. A 10 dólares. Ya, por primera vez que se saca también estaba a 3 dólares y ya subió a 5 dólares. A muchos también. Algunos usuarios manifestaron que esta situación complica su economía. Y es que antes se pagaba por una cédula 6 dólares. Ahora, para obtener la misma usted debe pagar 15. A eso hay algunos ciudadanos que vienen desde lejos. Y no les alcanza el dinero según manifestaron. Es el caso de este ciudadano, quien llegó con su esposa a sacar dos cédulas con el valor anterior. Pero se encontró con la novedad que la cédula había subido de precio. Y ahora solo le toca llevar una. El cédulo fue una. Eso digo yo como... Ahora quiero sacar yo también y me dejé a mi esposa. Solo él no. Y yo también quiero renovar porque falta económica. Y dejar para ella no. Bueno, para uno no. Sí, para uno no. Pero es un día a uno también. Mucha plata se gasta porque uno viene de lejos también. Quisimos dialogar con el jefe del registro civil de esta ciudad. Pero nos hicieron conocer que no se encontraba en su despacho. Lo que sí nos manifestaron es que al menos el nuevo valor de la cédula ya está en vigencia. Y se lo está cobrando. Que de los otros documentos está a la espera de una orden para proceder. Primera vez 5 dólares con la partida computarizada o actualización o 15. Y renovación 15 dólares. Solo las cédulas, de ahí las partidas, las especies, todo eso, con donde consta la lista, no sabemos porque el jefe es el único que está enterado de eso y todavía no nos han entregado las especies nuevas. Ponemos en consideración para que usted conozca algunos de los nuevos valores que rigen desde hace unos días a nivel nacional en el registro civil. Por ejemplo, la cédula por primera vez valía 2 dólares, ahora vale 5. Renovación valía 6 dólares, ahora vale 15. Un matrimonio, si usted lo realiza en el registro civil, vale 50 dólares. Pero si es fuera de él, vale 250 dólares. Con cámaras de Félix Quiñones, Alexander Zambrano.